España tiene 3 millones de viviendas vacías al mismo tiempo que ha tenido más de medio millón de desahucios durante los últimos 5 años. Tenemos familias sin casas y casas sin familias. Me llamo Santi Más de Xochás. En Barcelona llevo viviendo toda mi vida. Llevamos diferentes familias, gente joven, gente mayor y familias que alquilábamos aquí. En los últimos 2 años especialmente lo que ha pasado es que la finca obtuvo el permiso para hacer pisos turísticos. La propiedad del bloque es no renovarte el contrato y por lo tanto cuando ya te tenías que ir de tu casa entonces la formaban toda en integral y la ponían para alquilar en B&B. En Barcelona hubo una moratoria de licencias para pisos turísticos pero ellos la obtuvieron justo antes. Las cosas que me gustan de mi piso es muy pequeñito la verdad pero he conseguido que haya los muebles que a mí me gustan, que haya el ambiente que a mí me gusta. Pero también voy a echar de menos la terraza. El sol que le da y las mañanas y tardes que he pasado ahí tranquilamente. Y las comidas de Navidad con todos mis amigos y sus hijos. Después de 6 años viviendo en este piso uno deja muchas historias y muchos recuerdos también. Yo me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar en el barrio y me quiero quedar en Barcelona. Por este precio no voy a encontrar absolutamente nada. Es muy posible que tenga que acabar o muy lejos de donde estoy viviendo ahora, en Barcelona o en otro municipio de Barcelona. La realidad es que para poder meter a otro turista aquí yo me voy a tener que ir fuera del barrio donde he estado viviendo en los últimos 20 años. Cada semana yo colaboro con la Plataforma Afectados por la Hipoteca, un movimiento de defensa del poder derecho a la vivienda. La situación de la vivienda es mucho más compleja que exclusivamente el turismo. Cuando salta la crisis un montón de gente pierde su trabajo, no pueden pagar sus cuotas hipotecarias. Aquí nos han vendido que nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos ido todos teniendo avionetas privadas y pantallas de plasmas kilométricas y casas en el Caribe, cuando en verdad la gente lo que ha perdido es su primera residencia. Siempre hay barrios más afectados que otros. Pero lo que antes sí que era más centralizado ahora también vas viendo como que a veces son más barrios. Y no es el tema de las hipotecas, también lo trabajamos, pero los precios de alquiler en Barcelona están subiendo un 17% el año pasado. Básicamente es alquiler y ocupación y está por toda la ciudad. España tiene un 1% de vivienda pública, mientras que el resto de Europa tiene un 15, un 20, un 25. Servicios sociales te está diciendo, no entras en nuestros criterios, la única opción que tienes es ir y ocupar. Trabajamos exclusivamente la vivienda, pero te vienen gente con violencia de género, te vienen gente con problemas mentales, te vienen gente con depresiones, te vienen gente con hijos que están también teniendo problemas en el colegio. Entonces, problemas mucho más integrales que no solo el que en un momento yo pueda venirte y verbalizar. La paz consigue pequeñas victorias cada semana cuando paramos un desahucio. Hacemos esa desobediencia civil, pero también sabemos que solo cambiará la realidad si cambiamos la estructura y cambiamos la ley. Yo soy de la paz, de la paz, de la paz, yo soy de la paz, de la paz, de la paz, lo hacen todos, gracias familia. Y pensé, hostia, qué buena idea. Vivir como viven los locals, ¿no? Qué chulo, a mí me gusta el bien. Lo que pasa es que ha sido con mucho de la economía colaborativa una idea romántica, pero la realidad es otra completamente diferente. Para mí el problema no es la persona que lo alquila puntualmente para completar su sueldo. Yo en el pasado he utilizado Airbnb y he puesto mi piso en alquiler en Airbnb. En momentos en que yo no estaba, en que me iba de vacaciones. Para mí el problema no son los pequeños. Estoy hablando de las grandes corporaciones y de grandes familias que no solo tienen fincas, sino que tienen muchas otras fincas. Entonces se han convertido simplemente en una cadena hotelera más. No hay nada diferente. Simplemente estás en la casa de una persona en vez de estar en la habitación de un hotel. Eso significa que hay una familia que no puede vivir en esa casa. Entiendo perfectamente que tiene todo su derecho. Cualquier persona puede querer sacar el máximo partido a su propiedad, pero todo es que seas conscientes de la consecuencia que tiene su obsesión de maximizar los beneficios en la ciudad y en muchísimas familias. Yo creo que hay un valor moral y un valor social de la vivienda. Todos, como ciudadanos y como personas, pues hemos de ser conscientes de lo que supone nuestra actividad. No sé por qué se le presupone a cualquier empresario que no tiene que tener una valoración social. Yo soy una víctima del exceso de turismo, pero el turismo por sí no es malo. Lo que tiene que estar es integrado y tiene que ser sostenible con la ciudad. Si se hubiera gestionado de otra manera, yo me podría haber quedado en mi vivienda. Lo que tiene que haber es un debate sobre cuáles son los beneficios del turismo, quién se los está quedando y quién paga las consecuencias de esto. Yo, en el fondo, puedo utilizar mi caso para visibilizar la realidad de miles de personas en Barcelona que a día de hoy es tan igual que estoy yo. Yo, en el fondo, puedo utilizar mi caso para visibilizar mi caso para visibilizar mi caso para visibilizar mi caso.